El día a día en una revista como Cosmopolitan es muy ajetreado. Se podría decir que no hay ningún día que sea igual al otro. Tenemos millones de cosas por hacer y hacemos desde sesiones de fotos, tenemos presentaciones, viajes. Elizabeth me llamó para pedirme algunos ejemplares antiguos de Cosmopolitan y me hizo muchísima ilusión. Después he visto la novela que los ha utilizado para hablar de determinadas prendas que estaban de moda en el año 2016, hablar de las botas mosqueteras, de las bailarinas y la verdad es que ha sido muy divertido ver ese reflejo de la moda en su novela. Todas las cosas que pediré mañana es una novela que habla metafóricamente del duelo, que utiliza los saltos en el tiempo como herramienta para poder ir revisitando toda esta historia de la protagonista que empieza rompiendo con su pareja y que hace un viaje a través de las etapas del duelo con estos saltos en el tiempo. ¿Qué te parecería si hiciéramos algunos viajes temporales en tu propia carrera? Pues me gustaría volver a ciertos puntos de mi carrera para disfrutarlos mucho más, porque siempre voy como con miedo y luego te das cuenta de que nada era tan importante, ni nada daba tanto miedo y que no lo disfruté lo suficiente, entonces ahí sí que volvería. En el cole hizo una vez y le dieron un premio de voluncuente, pero no, ella nunca estaba... No, no, pero yo no sabía que ella quería ser escritora o que le gustaba escribir, y se ve que ella tenía un montón de cosas escritas, claro. Yo me enteré cuando Valeria las tenía todas escritas y yo no sabía que las había... Yo odiaba la lectura porque odiaba que me impusieran libros que me parecían aburridos, pero he tenido la suerte de crecer en una familia que ha llenado la casa de libros y no solo que ha llenado la casa de libros, sino que leía con compasión. Yo recuerdo a mi madre esconderle los libros a mi hermana cuando estaba de examen, porque si no, no había Dios que estudiara. Entonces, mi hermana me ha inculcado mucho el gusto por la lectura y fue ella quien me fue dando los libros que ella consideraba que iban a generarme este amor por la lectura. Quizás fue en ese momento y el libro que me despertó las ganas de seguir leyendo, de decir esto es una pasada, fue la historia interminable de Michael Ende. La leí y ya era mayorcita, ya tendría mejor 12 años y dije, bueno, esto es maravilloso. Y ahí ya tienes como un gusanillo que dices, ay, necesito seguir, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo puedo meterme en la historia y sentir que lo estoy viviendo? Y yo, y te entra como una curiosidad. Luego seguí con la Casa de los Espíritus Isabel Allende, que yo creo que fue el que despertó en mí las ganas realmente de escribir. Y luego Marian Kiss, que también yo pensaba, yo quiero hacer sentir a alguien así. Yo creo que es como lectora, como descubres que quieres contar cosas. Mis amigas y yo escribíamos historias en las que éramos protagonistas. A lo mejor ellas no lo escribían, no nos lo contábamos los fines de semana y tal, y yo lo escribía, entonces empecé a articular una historia lamentable. O sea, gracias a Dios, eso se ha perdido porque era, bueno, es que no tengo palabras. Pero ahí ya es cuando dices, ¿y esto por qué no me sale? ¿Por qué no consigo cerrar? Y ahí es cuando se traslada el cómo pueden hacerlo esta gente a la que leo y a mí no me está saliendo que estoy fallando. Ahí, pues que tendría 14, 15 años. Ella siempre ha tenido muchísima imaginación y ha sido muy amiga de todos los amigos y todas las amigas. Siempre, tiene un grupo del colegio, del instituto, de la carrera, del máster, del trabajo y con todo el mundo. Por allá por donde ha pasado ha dejado amigos, eso está claro. Estamos en El Amor Hermoso, que es como nuestra segunda casa, aquí es donde se gesta todo el mal. Y estamos acompañados de, pues de la malicia, con Eva, con Miguel y con nuestros amigos. Estaba pensando, me estás señalando por el mal y sí. Bueno, a vosotros ya los dos. Y tú quién eres, di quién eres, ¿no? Yo soy José, pero... Vas leyendo sus libros y encuentras como pinceladas de cosas súper familiares, ¿no? Yo creo que al final va como absorbiendo, va absorbiendo un poco de cada uno de nosotros porque, aparte, somos súper diferentes. Y la verdad es que creo que ninguno estamos del todo muy bien. Le encanta quedarse con fotogramas en concreto de las cosas que van ocurriendo. Y luego tiene una memoria espectacular, porque yo es lo que más admiro de ella. Sabes que ella se acuerda de que tuviste una conversación con ella hace cuatro meses que tú ni sabes de lo que hablas. Y ella te dice, hablamos de esto, de esto, de esto y de esto. Llegué a Madrid, si no me equivoco, el 5 de octubre de 2007. No me gustó la carrera que estudié. Me vine a estudiar Comunicación enfocada al arte, pensando que así lo iba a arreglar. Si no conseguía arreglarlo aquí, no iba a conseguir arreglarlo en ningún sitio. Luego, pues ya durante el año y medio me horrorizó la vida en Madrid. Todo iba muy deprisa y yo no sabía por qué la gente corría en los semáforos. ¿Qué regalan en los semáforos? ¿Por qué la gente va corriendo? El problema es que luego te acostumbras y cuando intentas volver al ritmo de antes ya no sabes. Entonces yo ya llevo 15 años aquí y no consigo mi vida fuera de Madrid. Madrid para ella es un poco casa, ¿no? Es como el lugar donde ella es realmente ella, donde salió la escritora que lleva dentro, el personaje que es. Madrid lo siente y lo utiliza en su trabajo como un personaje más. Depende como esté Madrid ese día, pasa una cosa, pasa otra. Me inspira mi gente, me inspira las angustias reales con las que puedo empatizar, las alegrías de verdad, la historia, el viaje del héroe, pero de la gente que tengo muy cerca, ¿no? Que has vivido como se emprendió ese viaje y estás viendo las dificultades o también como cuando se llega al punto de éxito. A mí me inspira mi gente, que es la que yo escojo tener a mi alrededor porque para mí son lo más. Nos llamaron la atención unas novelas, dos novelitas, que tenían un título muy sugerente. Una de ellas se llamaba Los zapatos de Valeria y tenía una propuesta argumental muy divertida. Eso nos llevó a Elizabeth. Leímos la novela muy rápido y descubrimos en esa historia que era como un grupo de amigas en Madrid a las que le sucedía de todo. Nos pareció interesante que cada una de esas amigas podía representar personas en la vida real de las lectoras. Quiero decir que todas hemos tenido una amiga que es como Lola, una amiga que es como Valeria, como Nerea. Entonces ahí conectamos muy bien con el texto y nos pusimos en contacto con ella a través de Twitter y la citamos en la editorial. Elizabeth llegó a nuestras vidas en una sala muy parecida a esta, hace diez años, en la que estábamos Ana Lozano, editora de suma y pieza fundamental en todo lo que tiene que ver con Elizabeth. Y yo, Ana la había leído, se había entusiasmado, me había contagiado el entusiasmo y la citamos. Y ahí apareció Elizabeth, muy nerviosa, muy auténtica, muy genuina, con esa mezcla tan arrebatadora que tiene ella de nerviosismo, timidez y desparpajo. Muy joven, muy ilusionada. Ana le contó que había leído Valeria, que le estaba gustando muchísimo todo lo que estaba leyendo. Yo irrumpí para decirle que había leído una parte de la novela, llevaba como la mitad, y que me había hecho reír mucho, que me tenía ensimismado. Y creo recordar que le dije que me había hecho mucha gracia la escena de la alcachofa y la sonrojé muchísimo. La historia con Elizabeth, que es la historia de una ilusión conjunta que empezó hace diez años entre una autora superlativa y suma, la editorial, también se ha ido convirtiendo en la historia de una amistad, siempre generosa, siempre sensible y empática, pero sobre todo sigue siendo la misma chica joven, brillante, con ganas de superarse e increíblemente talentosa que llegó en 2012. ¿Te gusta la alaneta? ¡Pero qué puta locura es esta! Es una mujer que tiene las ideas clarísimas, es una persona que se ha hecho a ella misma a golpe de pluma y a golpe de esfuerzo. Nadie le ha regalado nada. Ella es esa chica de Valencia que vino a Madrid para comerse el mundo y para vivir experiencias. Y no sé, se ha convertido en una mujer maravillosa, estupenda. Es que yo no tengo, podría decir muchas cosas y me quedaría corta. Si a mí me dicen lo que va a hacer después, le digo yo, ¿Mi Elizabeth? ¿Mi Elizabeth? ¿Qué va? ¿Qué va? No esperábamos nadie. Claro, es que es mucho lo que ha hecho, lo que ha conseguido. ¡No hay una mujer maravillosa, amén! ¡No hay una mujer maravillosa, amén! ¿Qué va? ¿Qué va a hacer después? ¡No hay una mujer maravillosa! ¡No hay una mujer maravillosa! Muchas traducciones, sobre todo al inglés, al alemán. Hemos cumplido el sueño del francés, hemos cumplido el sueño del portugués. Estamos en Turquía, en países, en Macedonia, en Serbia, pero tengo un montón de países aún a los que ir con los libros, que mis libros vayan traspasando más fronteras. Me gustaría seguir abrazando más público en Latinoamérica. Me gustaría escribir guiones, me gustaría... yo qué sé. Me quedan un montón de cosas por hacer, pero muchísimas. No sé. No sé. En general, no sé. Me abrime una puffer. Me lo sé. No sé. Me lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.